Segundo lugar, Mayra Mateo de Miscahuala. 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 Bien, el aplauso otra vez fuerte, fuerte, que se escuche. Primer lugar, Víctor Pérez, Bremetay, Chicholzla, Hidalgo. Un aplauso fuerte para él. Primer lugar, de la categoría Máster. Bien, todos listos, machotos. Todos listos, dale. Un aplauso fuerte. Bien, vamos con la juvenil. Segundo lugar, Felipe Ortiz, Callador, Hidalgo, Hidalgo. Félix. Perdón, perdón. Feliz, bueno, está feliz. En el segundo lugar, de la categoría Miquilpa, Hidalgo. Segundo lugar, un aplauso fuerte para él. La categoría juvenil. Y en el primer lugar, Isabel Pérez, y aquí es Miquilpa. Un aplauso fuerte. Bien, vamos con la categoría libre. El quinto lugar lo ocupó Ángel Mendoza. Amales y Miquilpa, Hidalgo. Las manos separado en el quinto lugar. En la categoría libre. Las manos separado en el quinto lugar. Quinto lugar. Prueba de prevención. Y en el cuarto lugar, Efraín Ortiz. Dos de suelo, Tazquillo, Hidalgo. En el cuarto lugar. Y en el tercer lugar, Máximo Homero Púl, se iniquilpan. Ahí le hace el chimino, eso por aquí. En el tercer lugar, en el segundo lugar, Eri Iván Rodríguez, de Mixtaguara, Hidalgo. Un aplauso fuerte. Y en el primer lugar, José María Rodríguez, de Mixtaguara, Hidalgo. Un aplauso fuerte. En la categoría libre. Quinto lugar, Ángel Mendoza. Cuarto lugar, Efraín Ortiz. Tercer lugar, Máximo Homero Púl. Erick Iván Rodríguez, segundo. Y en el primer lugar, José María Rodríguez, de Mixtaguara. Dale. Una, dos, tres. Levanten las manos, corredores. Un aplauso fuerte para ellos. Muremos cerca. Dale. De nada, agradecemos a los patrocinadores de toda la rícola del Valle. ¡Vángale! Y a los servicios de la Guadalupana, actualizan los nombres hermanos de Castilla, pastelería Diana, y provecho de la chua italiana, Ángel González Mendoza. Gracias a ellos, los patrocinadores de este evento, de la gran primera carrera atlética, aquí en San Jorás, Juegos de Carnaval, de Iquipan, 2014. Gracias.